Madre mía, de mi vida, de mi alma, flor encendida. Madre mía, de mi vida, de mi alma, flor encendida. Madre mía, de mi vida, de mi alma, flor encendida. Madre mía, de mi alma, de mi alma, como arrastra mi alma, y el entendimiento, como sufre mi alma. Madre mía, de mi vida, estoy cansada y a toda la herida. Madre mía, de mi vida, estoy cansada y a toda la herida. Madre mía, de mi vida, de mi alma, no dejes mi patria herida. Madre mía, de mi vida, de mi alma, la herida. Madre mía, de mi vida, de mi vida, y la herida. Madre mía, de mi vida, la herida. Madre mía, de mi vida, en un mundo de vida. Madre mía, de mi vida, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.